¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de reencontrarnos una vez más. Hoy vamos a brindarles lo ocurrido en la clínica de forrajes organizada por Gangon y hermanos en general Belgrano. Joaquín Fernández de Cabaña de la Ida nos muestra los reproductores que dicha cabaña va a vender en ranchos próximamente. También Carlos Graciano nos habla del importante remate de reproductores invernadas que tienen ya como muchos el 12 de julio y ya nos vamos a hablar con directivos de Chacra Experimental Integrada de Chacomus que están organizando una importante jornada ganadera de la Cueca del Salado. Es una importante jornada que es el día del 11, el viernes 11 de julio. Es a partir de las nueve horas en la Cueca que experimentan los mandatos antiagres. Los temas a la mañana, temas teóricos en la carpa, de programación fetal y de sistemas intensivos y a la tarde va a ser la recorrida del campo en tres paradas. Una en la que se va a ver el sistema de cría intensivo, pero sobre eso los ensayos que se están haciendo, sobre todo los trabajos en suelo y sustentabilidad, en la elección de los híbridos y sobre todo el ensorgo para hacer los silajes. Luego pasaríamos al sistema intensivo donde se va a hablar un poco de sus órganos diferidos más avena y esos son los trabajos que se vienen realizando con la facultad veterinaria de la plata. Y luego tendríamos una parada en el sector de la invernada y la requería de vaquillonas, donde se van a exponer justamente los avances que se han hecho en la invernada y sobre todo en la elección de la requería hembra. Y ahora hay futuras elecciones de vaquillonas. Nosotros pediríamos, tenemos una capacidad limitada, por lo tanto nos gustaría que hubiera una previa inscripción, que llamarán al teléfono de INTA Chascomús, que es el 02241436690 o 425575, o al mail, inscribirse en el mail a erchaccomús arroba inta.gov.ar para tener una preinscripción. Si no, hasta el momento de comenzar las charlas, se puede inscribir en la chácara directamente. Es importante todo esto porque además hay que organizar el almuerzo con que se los va a recibir ese día. Pero también quiero decirte que en el caso de lluvia, la suspensión sería para, la reprogramación sería para el 15. 15 de julio. 15 de julio, sí. Un resumen seguramente de todos los avances tecnológicos que sobre la actividad que haría, se ven realizando desde hace mucho tiempo en la chácara. Sí, por supuesto. Y volvemos a reiterar que esto es la jornada ganadera de la cuenca del salado. Pero en este caso vamos a aplicar en lo que se está trabajando últimamente, sobre todo el tema de programación fetal, que es un tema importante para la zona. Bueno, la invitación está hecha. Esperemos que el clima nos acompañe. Viernes 11 de julio, a partir de las 9 horas, en Chacra Experimental Integrada Chacomus. Bueno, Carlos, si bien ya hemos hablado de este importante remate del 12 de julio aquí en Chacomus, vamos a volver a insistir sobre la muy buena mercadería que va a venir al mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que nosotros como casa abrimos los remates de reproductores y vientres con este remate de todos los años, que es el octavo remate de invierno. Le tenemos denominado nosotros, con tres cabañas que nos acompañan, que es la paz de Huerten, con reproductores aberdinancos, tanto en macho como en hembra, y en hembra, Paul Hedreford. Después las tranqueras de Marta y Horacio Lavalle, que nos mandan todos los Paul Hedreford, puros de Pedrigue, puros registrados, y la familia de Huerten Sur, de la familia Raúl Sanguito, que nos mandan reproductores aberdinancos colorados y algunos negros en vientres. Pero el toro es todo colorado, tanto el Pedrigue como el puro controlado. Y las vaquillonas de Pedrigue. Las vaquillonas de Pedrigue este año realmente quiero destacar, porque es muy difícil encontrar una mercadería a la que ha confiado nosotros, don Raúl, en mandar dos vaquillonas de Pedrigue, en el cual tienen ya la cría obtenida y con un servicio de vuelta. O sea, están con la cría al pie y preñadas de vuelta. La aparición está entre el primero del 2015 al marzo del 2015. Y después hay una con una cría macho y una cría hembra, de los cuales nacieron el 11 del 4 del 2014. Y el marzo, el primero del 3 del 2014. Es decir, que quien compre una de estas vacas, se lleva tres animales, en realidad. Exacto, exacto. Y después nos va a mandar don Raúl tres toros de Pedrigue, que son, también hay uno de bajo peso al nacer, que es para vaquillonas de 18 meses, no de 15, sino de 18. Son todos colorados. Bueno, y están todos los datos puntuales de todos los Pedrigue, los tenemos en nuestra página y en nuestro Facebook, que también los datos de los toros de la paz de Huerte, que nos mandan dos toros Padre y dos y tres vaquillonas puras de Pedrigue. Y también quiero destacar el servicio de la paz de Huerte, con un toro muy, muy, muy destacado, que es el Prince 5524, con un probado para facilidad de parto. Como verán, ustedes tienen la imagen, tenemos la imagen en nuestra página, de toda la hacienda que va a venir ese día. Realmente es una vaquillonas con un desarrollo importantísimo. Las mandan siempre óptimo el Estado, todo lo que es sanidad. Y con respecto al plazo de los toros, estamos 120 días libres. Y las vaquillonas, estamos 60 días libres, más 60 días más, con el 3% mensual. Así que llegamos a unos 120 días, también con las vaquillonas. Lo que sí quiero recalcar, que los toros son 120 días libres de plazo. Y las vaquillonas son 60 días libres, y después 60 días más, con el 3% mensual. Más la tarjeta que trabajan con la casa, que ya son todas conocidas, que en ese día vamos a dar los porcentajes que se le va a acreditar a sumar a cada comprador por el plazo que lo tome, que crea conveniente a cada comprador. Carlos, en total, ¿cuántos reproductores machos y cuántas vaquillonas van a salir de la vida? Más o menos tenemos 50 toros, de los cuales hay negros y colorados y unos 10 poli-jerefor. Y después unas 120, 130 vacillonas y vacas entre pedrigue, puras controladas y más. Y también este año, como cabaña invitada, nos vamos a mandar unas vacas puras de pedrigue, cabaña Don Luis, del señor Acosta, que también son todas preñadas con la mayoría con cóntor y están alrededor entre los 600 y 700 kilos cada vaca. Esa cabaña es local acá de Chachacomus y bueno, nos va a acompañar ese día con tres vacas de pedrigue. Si Dios quiere, ya nos veremos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, vuelvo a reiterar todos los datos de los toros de pedrigue y vientres de pedrigue más algunos otros datos que no están en nuestra página o están en el Facebook, que ya la página es conocida. Están en todas las publicidades de ustedes y de nosotros, así que los esperamos el sábado 12 previo a un almuerzo y lo vamos a hacer ahí en la pista y después, bueno, vamos a continuar con la hacienda de Inverno. Nada. 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 Nada.